Bueno, dices que no puedes partirlo por la mitad, pero ¿por qué? Porque no es simétrico. He contestado aquí, pero bueno, voy a hacer un vídeo. A ver, cuando mueves un objeto, no es lo mismo moverlo en modo objeto que en modo edición. El objeto tiene unas coordenadas. Si nos vamos aquí a vista de pantalla, activamos el eje, ponemos transparente para verlo, vemos que cuando rotamos en modo objeto, el eje de coordenadas se mueve con él. Entonces, si quisiéramos volver a la posición inicial, solamente sería ALT más R. ¿Qué problema hay cuando se mueve en modo edición? Bueno, cuando mueves en modo edición, las coordenadas del objeto han cambiado. ¿Vale? Entonces, para volver otra vez a, dijésemos, a colocarlo de forma que esté o en coordenada Y o en coordenada X, por ejemplo, vamos a hacerlo al revés. Pongamos que lo queremos hacer así. Entonces, sería mover el objeto a la posición que tú crees que es la adecuada, por ejemplo, así. Un poquito más para la izquierda. Y entonces lo que se hace es que se presiona CTRL más A y se aplica la rotación. Esto lo que hace es que cambia el eje de coordenada y te lo coloca con lo que es la pantalla. Y una vez ya lo tengas así, entonces ya podrás, dijésemos, cortarlo por la mitad con CTRL más R, aunque no ha quedado recto por lo que vemos. Entonces, sería moverlo todo ajustando en el centro y ya de aquí ya puedes cortar. No sé si se verá bien en el vídeo porque esto en YouTube se pierde mucho. Y luego el mirror, pues lo mismo. A ver, aplicas el mirror y ya lo que tienes en un lado lo tendrás en el otro. En este caso es coordenada X, la roja. Si estuviera al revés sería coordenada Y. ¿Vale? Supongo que con eso se arreglará. En este caso vemos que ha quedado mal. No tenía que haber quedado así. Ahí, habría que ajustarlo y tal. Pero bueno, esto sería primero A más G mover al centro. Y luego esto moverlo al tamaño GX o lo que fuera. O simplemente G. Vale, más o menos es esto. De momento nada más.